Hola, buenas noches, ¿cómo están? Tengo 42 años, me llamo Rafael Arraneda, milité en Televisión Nacional de Chile, hoy en Chilevisión y también esta noche, el día viernes, los acompaño a través de las pantallas de UCB Televisión. Me invitaron a este programa y lo primero que me dijo el productor era que se llamaba Circo Romano. Pero me sonó a Coliseo Romano y la verdad es que menos entendí. Casi parto para Megan el día de hoy. Para colmo, les quiero contar que el conductor me dijeron que se llamaba Iván Guerrero. Ahí quedé, plop. Yo dije así, justamente así, crillos en mi interior y dije, ¿quién es? ¿Quién será? Pero como uno es un gil, un tipo de buen corazón, aquí estoy dispuesto a jugar el juego. Hoy en la mañana, dije, me voy a preparar. ¿Quién cresta es Iván Guerrero? Tengo que saber quién es el conductor, el animador de este programa. Aparece un árbitro. Un señor del arbitraje del referato nacional, de esos que ya no hay. Porque para nadie es un secreto que el arbitraje senior, hoy en Chile, aquí en nuestro país, está en crisis. Por lo tanto, si no me creen, pregúntenle a Selván, que recibió tarjeta roja por abrir la boca. Bueno, seguí googleando y de repente me encuentro con un pelucón, algo gordito y como su currículum aseguraba, entre otras cosas, que había comido, escuche bien, que había comido ampolletas en una edición de CQC, que yo dije, ¿de verdad? ¿Cómo se puede ser tan pelotudo? Y la verdad que el personaje era el mismo, el hijo del gran árbitro, ex reportero y panelista y gran periodista también de CQC. Bueno, por lo mismo, y en honor al gran acto de Fakir dedicado al periodismo, aquí estoy, de cuerpo presente y en cuerpo y alma, para poder participar de este circo romano o coliseo romano, como cresta, si quiera llamar. Y me tomé entonces la molestia, como buen invitado, de traerle un regalo al señor Guerrero. Como él, no le traje ampolletas, no le traje ampolletas, le traje algo un poquito más grande y él, yo creo que va a saber qué puede hacer con este tremendo tubo florecente. Buenas noches, bienvenido a Iván Guerrero. Circo Romano. Aquí está. Muchas gracias, Rafael. ¿Y usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. Muchas gracias. Son dos en mi país. Son dos. Bueno, como practicando ya para Viña del Mar, ¿no? Sí, sí. ¿Qué vas a hacer con el tubo, amigo mío? Rafa, bueno, la verdad me comprometes. Yo tengo que contar que yo conozco a Rafa hace mucho tiempo. Es verdad. Lo conocimos, compartimos la misma casa de estudios. Así es. Nos veíamos en el patio, conversábamos un poco. En el patio. Y es realmente un milagro lo que ha conseguido Rafa porque era un alumno bastante mediocre. Bastante del montón. ¡Hora! Quiero contar que Rafa estaba como cuatro cursos sobre mí. Cuatro cursos más arriba que yo. Y salí seis cursos antes de él. Algo insólito. Es una cosa increíble. Ese gallo se fue quedando, yo salí. No, 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 no. De hecho, hay una sala que se llama Iván Guerrero. Exactamente. Es el honor a mi padre, Rafa. No, no, no. Es el honor a ti. Es una sala en que nadie sale. Está todo encerrado. Bueno, el cuento es que Rafa compartió cursos conmigo. Una cosa histórica. Yo, cuatro años menor, compartimos cursos no solo el patio, sino también periodismo informativo. Como ayudante, como ayudante. Rafa, muchas gracias por estar en el día de hoy. Encantado. Continúa un nuevo capítulo. ¿Qué voy a hacer con el tubo? No sé, entubármelo. No sé, encontraré a alguien que quiera hacer algo. Yo se lo tengo aquí. No, esa historia de la ampolleta fue un minuto, era muy joven Rafa y me hacía falta el dinero. Y tuve que comer ampolletas y todo eso. Sean todos muy bienvenidos. Circo. Segundo capítulo de Circo Romano, muy lindo eso. Me gusta como programa de farándula que entra así. Mucha onda. Importada. Bueno, claro, somos de la misma casa televisiva. Esto es una familia. Rafa, muchas gracias por estar acá. Vamos a hablar del Festival de Viña. Una cosa que me inquieta, antes de presentar a los panelistas, que todo se ente, porque ya los presentamos ayer y todo eso. Siempre cuando viene el festival, uno quiere como conversar con los conductores y ellos plantean como sus reparos con la presencia. ¿Sabes qué? En este momento estoy concentrado porque estamos preparando, nos estamos preparando para el Festival de Viña, nos estamos concientizando casi como un ejercicio zen. ¿Qué tanto se preparan más allá de conocer el guión de cada día? ¿Quiénes son los artistas? ¿Quiénes participan? Esto me suena como a blues y adivismo de mierda. Cuenta cómo es. No, mira, más que blues es una realidad en el sentido de que aquí hay un equipo multidisciplinario enorme y que todos tenemos que estar muy coordinados. Cuando más de 600 personas tienen que hacer una acción a la vez, estamos hablando del escenario de la quinta brigada. Es un buque grande. Entonces las reuniones son de coordinación con el área de la iluminación, del sonido, todo el área de la dirección, de cámaras, de escenografía, en fin. Y uno tiene que formar parte de todas esas reuniones. Yo te encuentro razón. Pero hay como un divismo, también es rico tenerlo. Uno tendría como a aislarse, no es mi caso, a mí me gusta compartir, pero yo puedo llegar a entender eso, ¿sí? Te puedo llegar a entender porque la verdad es que uno tiene que estar, es una fiesta que se realiza en vivo y en directo, por lo tanto incluso todo lo que puedes tener preparado se puede ir a las palinas. Perfecto, muy bien, ahí está Rafael Araneda, un conductor A con promedio en la Escuela de Periodismo de Conductor C. Aquí comienza Circo Romano, los titulares de hoy. Hoy es... Ok, no salieron los títulos. No, 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 tranquilo. Yo estoy bien. Ah, ok, ya era una cosa... Yo tenía una cervecita por ahí. ¿Rafa está ahí con sonos, sin sonos? Sin sonos. Ya. ¿Por qué están hablando mucho? No, es que me van a decir cada locura por acá. El editor te está reventando, Rafa. El hombre de la pipa. El hombre de la pipa. El hombre de la pipa. Flaca, no me claves. Tus puñales por la espalda. Hoy en Circo Romano se suceden los números más extravagantes de esta parte de la comarca. Predicciones imprecisas para el 2012 con Yolanda Sultana. Fútbol para todos en su versión reducida. Muy reducida. No hablaremos del tacar ni del chaleco López, pero enseñaremos cómo hacer un chaleco de lana para este verano en... Inutilísima. Tendremos un nuevo noticiero, La Rubia Tarada. No sabemos todavía quién lo conducirá. Esto coronado por un invitado de peso y no es el gordo Araujo, sino el tío conductor que viene a darme algunos consejos para no seguir haciendo el loco en televisión. Aquí comienza Circo Romano. ¡Circo Romano! ¡Aplausos, señoras y señores! Comienza el segundo capítulo de Circo Romano en vivo y en directo a través de la pantalla de UCB Televisión. Ya está listo nuestro panel dispuesto para comenzar a bombar... No, no. Para comenzar a conversar con nuestro invitado. Un invitado... Bueno, siempre invitamos gente de categoría A. Hoy en día hemos hecho una S... No, Rafa Araneda, por supuesto. Un invitado de categoría... ¡Increíble! 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 Una maravilla. Rafa, ¿habías estado con un tipo tan B como Verne al lado tuyo alguna vez? Muy bonito, muy bonito. ¿Te parece bonito? Sí, mis inicios estuve con Gerber. Los colados Gerber. Gerber, hay un colado. El tipo que controla el piso acá le dice Gerber a Verne. Qué rico que Rafa te agarre pa' el huevo y no sea, digamos, un Will Sabor. Exacto. ¿Por qué? Yo soy tu orgulloso, no te lo agradezco. ¿Por qué? Porque eres un rostro A. ¡Ah! Toda cosa aspiracional ya se empieza a anotar. No hay que desgrupar las megas. ¡Gracias Gerber! Javi, ¿cómo estás? ¡Supendo! ¿Estás contenta? Estoy feliz. Es que lo paso demasiado bien. Antes, durante y después. ¿Sí que es tan hiper laxa como ayer en el piso que viste de... Mucho más, después de la tirada de ayer, creme que yo creo que podría ser el doble. Oye, cuéntale, Iván, que tiene una gracia aparte de lo viviente. Es que ayer me mandé un, tú nunca habías visto a mí hiper laxatividad. Por esa acción, pero de frente a él, la gente no lo ve. La podemos ver sin problema. Me gasto mucha curiosidad. Sí, por favor, ando por el tío conductor. ¿La podemos ver de nuevo? Yo tengo problemas de elongación. ¿Me podría ayudar? Bueno, muy bien, en este momento... Nuestra sección, nuestra sección. Nuestra sección. Javier hace la hiper laxa todos los días de circo romano. Cuidado con el... Bueno, muy bien, toma palco. Aquí te quiero ver. Aquí te quiero ver. ¡Qué estupendo! ¡Gracias por cerrarme! ¡Rafa, increíble! ¿Se puso bien? ¿Qué te parece? ¿Como palco? ¿Qué más te gusta sentar ahí? No, así. ¿Ah? No importa porque tengo palas. Que lo sepa la gente en la casa. Oye, no. Lo estamos conociendo. Increíble. ¿Se habrá levantado la calpa, Rafa? No, no. Esa es la mayoría de gracia. No, no, no. Estamos tan adolescentes para ese tipo. Marcelo, apaga la tele. Muy bien, le estamos haciendo... Así como que... ¿Inmediata el defecto o no? No, no es tan rápido, ¿no? Menos a los 42 años. Menos, pero por favor. A los 42 años uno está en su esplendor, ¿no? Una persona que sigue hipergorda. La Javier es hiperlaxa, hipergordo. Yo, en realidad, soy bastante inmaduro para mi edad, según mi pediatra. Según mi pediatra, sí. Pero de todas maneras, quiero decir que... ¿Puedo hacerte una pregunta al callo? Sí. Ok. Qué miedo. Qué miedo, mierda. Cuidado. No, en realidad quería preguntarte por Iván. ¿Cómo ves la internalización? Estoy hablando como él. Pablo, veo que tomaste los remedios más de la cuenta. Tu trastorno de lenguaje son contagiosos. ¿Cómo ves la internalización de un tartamudo en México? Te pregunto por Iván. ¿Tiene posibilidades? Yo creo que realmente tiene posibilidades porque sería algo único e irreproducible. Perfecto. O sea, sería un bicho de mierda en México. No, pero para un programa normal o para un programa... Irreproducible porque no se le entendería nada. No, no. Bueno, en México le entenderían poco. La verdad que hay que tener una adicción un poquito más neutral. Más marcada, ¿no? Más marcada y las D y las T y las S no tragárselas. La misma frase en México y en Chile. Bienvenidos todos a... Hola, bienvenidos todos a Circo Romano. Hola, bienvenidos todos a Circo Romano. Perfecto, es mucho más marcada. Utilizas más los músculos de la cara. ¿Qué sería más probable? ¿Que Camila Vallejo liderara la UDI o que Iván animara al Festival de Viña? Difícil. Es una pregunta difícil. Creo que Iván podría animar al Festival de Viña. ¡No, Iván! ¡Hay posibilidades! ¡Antorcha! ¡Antorcha! Bueno, digamos que el Festival de Viña lo anima a cualquiera. Así es un programa de televisión. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Sabes lo que es anunciar al peruano diciendo que va a ser chiste sociológico si después te salga eso? ¿O no? ¿Tú tienes una pregunta para... ¿Qué es lo que me habían dicho? Sí, por supuesto. ¿Sabes lo que no fue tu... ¿La comida que consume, el ajito, eso? ¿Yo? Sí, le querías preguntar a... ¡Ah, no, no, no! Lo que te quería preguntar, Bernie, que se lo vio en este momento, lo que pasa es que antes del programa tiene la costumbre de consumir... En Uruguay exactamente, acá te confunden. El otro día la competinera me invitó a comer y no entendía realmente. Y... A lo que te invito a hablar. No era cena. Claro. Lo que pasa es que la cena acá tiene una connotación como el garzón que te dice Dama. Claro. Dama, está su cena. Así es como... Y el tipo de la S1... Es como rotito, digamos. Se ríe. Vamos a comer. Según la... Claro, dicen que cenar es útil. Claro, exactamente. Resulta que cenar es lo correcto. Rafa, pero lo de la comida te lo planteo por el tema de que se come muy picante. No sé si estamos preocupados por el tema de la posibilidad de algún endorroide. No, fíjate, me he hecho todo tipo de revisiones y la verdad es que estoy muy bien. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. Las carnes siguen firmes. Ya, perfecto. O sea, te metes poco con el mundo más picante. Es un hombre atlético. Me voy con el mundo picante, pero no me hace daño. Increíble, un fenómeno. El mundo picante tiene alguna connotación con algún grupo en especial, no. Los picantes también me gustan mucho. Correcto. Un grupo de música. ¿Has escuchado la música de los picantes? Por supuesto. Gran vocabulario, sí. Para trotar, por ejemplo, escuchar a los picantes. Sí, maravilloso. Ya nos va a cantar una de los picantes, Rafa, porque tiene muchas facetas, aunque usted no lo crea. Rafa, presentamos una nota del programa de ayer, que fue un hit completo. La gente la está pidiendo a través de Twitter, nuestro Twitter, arroba, Circo Romano, UCB. La gente dice, por favor, pongan al gordo nuevamente, dándole consejos a la dueña de casa de cómo hacer manualidades. Esta es una sección increíble, Pablo. Cuenta un poco de qué va en el día de hoy. Y vamos a develar una incógnita milenaria. Por ejemplo, la lana virgen se teje con el punto G. Se los dejo y véanlo a continuación. Inutilísima en Circo Romano. Muy buenas noches, amigas. Bienvenidas al segundo capítulo de Inutilísima. Estamos felices de recibir las 4 de 5 grados de calor en Santiago. La oportunidad inmejorable para hacer un chalequito de lana que nos abrigue en esos días tan lindos que hay por el paseo. Por eso vino Diana Boloco, que nos va a tejer un chalequito de lana. Mira, primero, gorda, tenés que matar a la ovejita. Hay que matar a la ovejita. Es terrible. ¿Cómo se la mata? Mira, tú cae el cuellito así y así. Hacé. Hacé la ovejita y después la comemos. Bueno. No, pero eso lo tiene que hacer Cristian. Tiene que hacer un hombre. Bueno, perfecto. Mientras Diana hace el chaleco de lana, vamos con el primer auspiciador de Inutilísima. Damos un aplauso fuerte al primer. Bueno, y es Humanicida Bush. Humanicida Bush que sirve para eliminar el 99,9% de personas que uno no desea mucho, como ser un negro, un latino, gente que piensa diferente o gente que piensa sencillamente. Humanicida Bush. Hoy lo probamos en el canal, te cuento Diana, y fue increíble. Matamos a un montón de gente que no nos gustaba, excepto Rodrigo Danús, porque es Humanicida y Rodrigo Danús no es humano. Muchas gracias. ¡Qué lindo! Humanicida Bush, nuestro primer auspiciador. Bueno, vamos a ver cómo le quedó el chalequito de lana a Diana. ¡Ay, me quedó divino! ¡Mira! ¡Mira! Es para ti, gorda. ¡Ay, qué va! ¿Me va a quedar un poquito holgado o no? No, yo creo que te va a quedar apretadito, más que te crecieron las pompas. Exacto, vean lo que hizo Diana Bolocco, un chalequito de lana con, bueno, ahí la lista que necesitamos para esto va a salir una lista en un cartón gráfico. No, me dicen que no. Bueno, no importa. Las madres estamos aburridas ahora en vacaciones, las que trabajamos, por supuesto, como yo, y no sabemos qué hacer con nuestros niños, porque tirarlos por la ventana se vería muy feo. Por eso vamos a enseñarles unas manualidades, por ejemplo, hacer un barquito y Diana nos va a enseñar a hacer un barquito con los siguientes elementos. Por ejemplo, ahora va a utilizar un alambre y distintos objetos que le vamos a poner. Vamos a ver cómo Diana hace el barquito. Mira, primero le damos vuelta. Ok. Vuelta. Y le seguimos dando vuelta. Y después lo vamos a enganchar con esto que va a ser la roa. Cuidado a los niños, hagan esto en la casa. Sí, cuidado. Hagan esto en la casa, o no, o no lo hagan. No, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Ahí está. Ahí. Bueno, perfecto. Y después... Y vamos a ver ahora cómo le quedó a Diana, abuelo, el barquito que hizo para nosotras en Inutilicio. Vamos a ver cómo le quedó acá. Suelta la gorra. Mira. ¡Chelita! Perfecto. Ahí divina, justamente, vean el barquito que hizo Diana Abuelo. Bueno, a continuación le vamos a poner la lista de los materiales que se necesitan para hacer el barquito. Atención, atención escasa. Materiales, un alambre. Una advertencia de seguridad para los más pequeños de la casa. Cuando estén manipulando tijeras... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. ¡Ah! Bueno, no importa. Bueno. Es una bromita nada más. Pueden comprar la mano de Diana en todos los comercios adheridos. ¡Wepi! Bueno. Otra de las manualidades indispensables para este verano si usted no tiene plata para comprar un Playstation o Wii son, sin lugar a dudas, las plasticinas. Vamos a ver qué nos hizo Diana Goloco en este momento. ¡Ay, ay, ay, ay! Me muero, 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 me muero. Te morí, te morí lo que te hice. No, si la estoy viendo. Vean lo que hizo Diana, por favor, qué cosa más divina. ¡No, gorda, tonta y al revés! ¡Ah! Es Fernando Villegas, exactamente, mi ídolo de tolerancia cero. Igualito, Fernando Villegas era ideólogo. ¿Me quedó igual, gorda? Idéntico, idéntico, idéntico. Te felicito, me encantó. Bueno, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Vean, por favor, lo que hizo Diana acá. ¡Un hot dog! ¡Sí! ¡Increíble, un hot dog absoluto! Lo podemos ver en tamaño completo al hot dog. ¡Ja, ja! Y es un chiste, un juego de parámetro. ¡Qué loco te aguantó! ¡Ay, qué divina! ¡Vean! ¡Increíble, el hot dog que nos hizo! ¡Me gustó! ¡Me encantó! ¡La hice con estas manitas! ¡Exactamente! Y, bueno, es la procreación del reino animal. ¡Ay, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡No lo puedo creer! Lo que está haciendo Diana o loco ahora es un pez globo. Y mientras está haciendo el pez globo, les cuento que, caballero, si a ustedes se le está parando constantemente, tiene algo mal con su reloj. Vaya a Relogería a la Concertación y podrá matar el tiempo con incertidumbre, desasosiego y desesperación. ¡Te la regalo, Pati! ¡Ay, gracias! ¡Ay! ¡Ya arrancó! ¡Ay! ¡Se fue volando! ¡Ay! Uno de los dibujitos que nos mandan nuestros amiguitos y este lo manda... ¡Ay! ¡No lo puedo! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¿Quién lo manda? Lo manda... ¡Ay, qué divina! Camilita Vallejo, Vallejo... ¡Ah, qué amor! ¡Qué divina! ¡Hizo al viejito Pascuero! ¡Véanlo, por favor! ¡El viejito Pascuero! ¡Qué divino! Sigan mandando sus dibujitos de los niños acá a la dirección que va a salir abajo y les deseamos un feliz retorno para el próximo capítulo y recuerden, mañana se acaba el mundo. ¡Chau, chau, 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 chau! ¿Acá vos un me muero, me muero, me muero? ¡Ya! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Me muero, me muero, me muero mañana! ¡Ahí está! ¡Qué obra de arte! ¡Qué ídolo! ¡Tiene el dibujo ahí, Pablo Arauco, por supuesto! ¡Qué obra de arte! Fíjense que además, ahora dejó a los cubanos irse para Miami y van a poner un muro peor que el de Berlín, ahí el pobre Obama, ¿no? ¡Exacto! Además les cuento que en Inutilísima me puse botox en la cara y ahora la tengo más tirante que un preservativo cubriendo una sandía. ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡O bien, Oscar también! Rafa, ¿hay alguna posibilidad para esta sección en la tele de México? ¿De México? Sí ¿Hay alguna alternativa para este tipo de contenidos? ¡Claro! ¡Oscar! 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 ¡Vive! ¡Oscar! ¡Viene Oscar! ¡Oscar! 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 ¡Se va México, Oscar! ¡En exclusiva! ¡Venga, chico! ¡Oscar! ¡Venga, Oscar! ¡Venga, Oscar! ¡Se emociona! ¡Se emociona, Oscar! ¡Qué tremendo! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡El México podría ser el chavo del cuatro! ¡Sería increíble! ¡Vamos, Oscar! Lo veo, lo visualizo. ¡Venga, con Oscar trabajamos juntos en la radio, lo conozco desde potrillo! ¿Y qué es lo que hacía Oscar? ¡Era tu medio pollo! ¡Un cuarto! ¡Era tu cuarto de pollo! Oscar, Oscar, hacía ya invitaciones. ¡Sí! ¿Hacías invitaciones? ¡Sí! Entiendo, Rafa, que siempre te da una mano, no? ¡Ah, sí, sí, sí! Haciendo a un Pedro Carcuro, un segundo! ¡Hay que reconocer que la hay a diferentes perfeccionados! ¡Sí! ¡Un Pedro Carcuro! Me lo nivelado, me son buenos. No, no. Un Pedro Carcuno. Juega en el ventriloco. Estamos aquí con el Rafa. Estoy sentado en la pierna y me va a retar el sapo. ¡Bravo, Oscar! ¡Bravo, Oscar! ¡Grande, grande, grande, grande sapo! Mira, Rafa Laneda también tiene su meta ahí. Muy bien. Es sólido. Es una habitación como de Alaraco. Sí. Pero lo importante es me lleváis a México. Bueno, ¿qué estás dispuesto a hacer? Ponemos el gorro nomás. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Todo. ¿Para qué son buenos, Oscar? No, para todo. Hacen manualidades. Te llevo todo. Un gran guitarrista, ojo. Ya vamos a dar cuenta de qué es la faceta. Voy por el punteo. Eso es lo más importante. Sí, una cosa increíble. Lo dejo en su casa. Bueno, Oscar. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Oscar. ¡Ay, ay, ay! ¡Se me va a caer, hombre! Verne, en el fondo, se siente como de la Disney Leal. Sí, sí. Es un boli. Voy a tener un puro amigo así ahora. Se conversan mucho con Verne en los pasillos. Con quien más conversa es. Vamos a ir a la segunda nota del día de hoy, por supuesto. Verne Núñez se pegó una vuelta, tomando en cuenta que ya la cosa estival se instaló muchos calores y a todo esto los taxistas impusieron su agenda. Todos estamos hablando del calor. Lo que sería raro es que hiciera frío, ¿no? Verne, cuéntanos un poco qué es lo que hiciste en el día de hoy. Gracias. Ayer comenzamos con esta serie de reportajes en profundidad sobre el último año de nuestras vidas, Rafa. Es verdad, es terrible. Así que hay que aprovechar de ser infiel, por ejemplo, en México. Pero yo me quedé preguntando, ¿qué pensarán? Porque nosotros ya hemos vivido mucho, ¿no? Hemos vivido. Quizás tú, yo no tan. Bueno, hemos vivido. Pero me quedé pensando, ¿qué pensarán los niños? Claro. El futuro de Chile y el mundo, ¿no? Pero vamos a las piscinas con los ancianos, Verne Núñez, ¿no? Ah, ¿en serio? Claro, exactamente. Ah, bueno, bueno. Te cambiaste de generación, hombre. Es que si me funcionara esta mierda. ¡Rúmpelo! No, 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 no. No, no, no. Ojo. El único que hay. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estuviste con las ancianas que se bañan en ciertas piscinas. Todo de nuevo. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Circo. Esto es otra onda. Escúchame. Hemos comenzado como programa Circo Romano nuestro Summer Tour 2012. A ver. El verano, el calor nos pone a todos más eróticos, más sexuales. Claro. Más a flor de piel. Tú sabes, como somos gente del mundo, Ibiza, Mónaco, South Beach, Miami Beach, Aruba, y llegamos a las piscinas de Ñoñoa. El tabo. Por favor, vean cómo se ve el verano 2012 Summer Tour en Ñoñoa York. Bien. Aquí comienza el Summer Tour Circo Romano 2012. Cuerpos perfectos, mujeres bronceadas, hombres bellos, perfección, belleza. Nada de eso y mucho menos en el siguiente Ñoñoa Summer Tour 2012. Seguimos en este Summer Tour 2012 acá en Ñoñoa York. ¿Cuándo empezaste a sufrir? Veinte años. Me portaba mal. Carrete, fiesta y deporte. ¿Tú serías amigo de Jorge Valdía? Yo creo que sí. ¿Hay una posibilidad de sexo en esta piscina? Yo creo que puede haber caso. Es un hombre guapo que conserva la línea. No soy homosexual todavía. Dale consejos a la gente de tu edad para ser feliz este verano 2012. Que caminen. Caminar es muy bueno. Tiene que venir a moverse. Robinson, ¿por qué prefieres el traje de baño a medio muslo en vez de la Zung? Me gusta más corto. Te quiero pedir la opinión de un traje de baño que llevo puesto. Porque me gustan más cortitos. ¿Cómo te llamas? Isabel Bustamante. Isabel, ¿te gusta el verano? Me encanta. No como en el invierno que da flojera de todo. Usted es muy sexy. No sé si vieron los ojos preciosos de esta señora. Muy sexy. Muy sexy de su sonrisa. Muy linda. ¿Le puedo preguntar algo un poquito superficial? ¿Sexo? Bueno. ¿Y lo hacen así lentito? Sí. Harto ratito. Suavecito. Cuando quieras te la muestro. Eso puede ser una recomendación, digamos, muy sincera a la gente de su edad, ¿no? Sexo. ¿Cómo se cuida? ¿Cuáles son sus tips de belleza? El mejor tónico para esto es deporte. Sí. ¿Y sexo? No. Solamente sufrir. Ahí. Bien. Circo Romano. No, no, no. Abel Enúñez dando una vuelta. ¿Qué es lo que pasa en las piscinas? No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa en las piscinas? ¿Qué es lo que pasa en las piscinas? Perdóname, te lo digo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, qué lindo, ¿ah? Porque... Me dio tenuda. Bueno, la señora le confesaba que tenía ochenta años y quería tener sexo. Despacito. Yo me pregunto. ¿Qué pensarán sus padres? No sé. Lo tiro ahí. Rafa, ni pensar. Que son clásicas estas notas en general que aparecen durante el verano de un verano aburrido, no hay pauta, no pasa nada en Santiago. No pasa nada. Pero bueno, le mandamos saludos y lo estimulamos a que sigan construyendo el periodismo. Están en los noticiarios este tipo de notas. Están en los noticiarios. Pero la nota que falta es aquella nota. ¿Es verdad eso? Que si uno se mea en el agua, sale una mancha roja alrededor de uno. Es un mito. ¿Alguna vez fuiste seguramente torturado? Es un mito porque yo hice la prueba. Hiciste la prueba. Y nunca salió rojo. Oye, menos mal que no existe eso. Esa gente no tenía la sustancia que hacía que se pusiera roja. ¿Pero lo has visto alguna vez? ¿Has visto a alguien así como rodeado de la mancha roja? Yo creo que no. ¿He visto una mancha roja pero no sé qué estaba pasando? No, 28 días. La pregunta inutilísima es, ¿las piscinas que tienen más orina son las que tienen forma de riñón? No sé, ¿se las dejo? Esa es una buena pregunta. Pablo Arauco, una de las mentes más brillantes y oscurantistas de la comarca. Me tiré a una piscina y llovió en Arica. Pero bueno, es un problema. Permiso, ¿eh? Ese fue el invierno boliviano. Como que se me van las... Se le está saliendo... Me están entrando, me están entrando de a poco. Le están saliendo las carnes Arauco. Rafa, ¿tienes verano este año? ¿Vas a poder descansar tomando en cuenta que ya parte el festival a fines de febrero, ¿no? Sí, por supuesto. Te va a tomar unos días. No, además como padre de familia de tres niños y hay que hacerlo porque yo por lo menos tengo excelente recuerdo de los veranos de mis amigos, de mis primos y eso y con mi papá y mi mamá y eso no se lo quiero quitar a los niños. Por lo tanto, el trabajo no, creo que hay que hacerlo. Oye, Rafa, ¿y tus hijos te dicen mucho así como, pucha, no estáis mucho con nosotros o tú haces ese tiempo y lo cumplís? Mira, uno como papá, me pasa que siempre estás pensando que estás al debe. Siempre uno piensa. Yo soy medio auto culposo para esas cosas. Después es al revés, después es al revés. Así que no te preocupes. Bueno, digamos que es lo único que Rafa está al debe porque el resto lo pagas tranquilo, ¿no? Sí. Eso no hay problema. No me exigen tanto. 10 cuotas precio contado. Exacto. Sin interés. No, no, no. Me va a meter el chivito de la marca que no lo va a dar. No lo va a dar. Eso coincido con eso. Después cambia todo y uno se queja de que la familia te quita tiempo para el trabajo, es verdad. Exactamente. Exactamente. No, yo de verdad creo que uno siempre está al debe. Los niños deberían tener mucho más tiempo de uno y uno es medio egoísta. Pero son opciones, Rafa, ¿no? Son etapas de la vida. Un momento hay que darle, 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 porque después a lo mejor se... Se corta la racha. Verle materialista absoluto. Pero llega el cumpleaños, llega la navidad y el cariño se expresa con cosas materiales. Exactamente. Exacto. Es una buena forma de mostrar el cariño. Exactamente. Extraordinario. La plata es cariño, no es la felicidad. La plata es amor. Porque Vila administra la felicidad. Exactamente. El dinero es amor. Es bueno. Vamos a seguir con el programa el día de hoy, Rafa. Te quiero presentar a una persona muy importante que forma parte de este elenco también, es parte de este show. Hoy día está un poco depre, no sé muy bien qué es lo que pasa, pero te quiero presentar a nuestra nana de las brisas de Chicuneo, Romina. La rescatamos. Hola, Romina. En cambio a México y canta Amor a la México. Rafa, estoy triste. ¿Por qué estás triste? Estoy mal. ¿Por qué? Pero, Romina, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿Estás apasionada? ¿De dónde está mal? A ver, consuela un poco, consuela un poco. ¿De dónde está mal, Romina? ¿Eh? ¿Qué? ¿Es que estoy triste? ¿Puedes contar, por favor, la razón de tu depresión? Estoy tan triste. Ven, ven que te cuento, ven que te cuento. Ven que te cuento. Mirá que no sos Pamela Anderson, ¿eh? Correcto. ¿Por qué estás tan triste? Pero le compite, ¿eh? No, estoy mal. ¿Cómo es abrazar a Pamela Anderson? Estoy mal, estoy mal. ¿Cómo es abrazar a Pamela Anderson? Mira, ni ver al Rafa, que es mi ídolo máximo, ni eso. ¿Tú sabes qué? Hay un problema, se los cuento a todos de verdad. Ok. Hay un problema en el Congo en estos momentos. Espera, espera. Antes de que empiece, te quiero contar, Rafa, que ella habla muy poco. Es una persona bastante pelotiva. Es una mujer objeto de alguna manera que hemos contratado. Es una clava, nada más. Solamente para el servicio. Así es que, si dice alguna cosa impropia que no nos merezca, hay más mínimo de los respetos, la despedimos y ya está. Romina, ¿por qué estás preocupada? Explícalo rápido. De hecho, se sentó en su caso un poco en comodidad. Explícalo rápido. Puro bullying. Hay un problema en el Congo. ¿Qué pasa? ¿Dónde queda el Congo? ¿Dónde queda el Congo? En África Central. ¿Cómo lo vas a saber? Antes era SAIRE. Ahora es la República Independiente del Congo. Democrática. Hay un problema terrible. ¿Pero qué le está pasando? La fuerza de seguridad del estado del Congo. ¿La fuerza congoguina? Exactamente. Están matando civiles. Ya llevan 25 muertos. Los están matando en su casa, en las calles. Es un problema bastante terrible. ¿Ahora por qué? Porque es una reelección del presidente. ¿Ya? Y hay nadie que era el presidente. ¿Quién era el presidente? ¿Pero qué importa? O sea, Calib. Todo el mundo sabe que es Calib. Perfecto. Cordo tonto. ¿Cómo maneja todo? Hacia Central, República Independiente del Congo y están matando personas. Y puede provocarse una guerra. O sea, todo parte así. Romina, la verdad. La guerra siempre parte con una guerra interna. Romina, no nos interesa. Solamente queríamos ver tus pechos. Así que por favor, vuelve al lugar. Rafa, te cuento nada. Romina es budista. Gracias, eh. Romina es budista. Pero sigo triste. Romina, Romina, escuchá. Romina, tranquila. Ya te vas a... Romina, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cuál? ¿Es verdad que es budista? ¿Estás robando mucha cámara? ¿Es verdad que es budista? Sí. ¿Por qué? ¿De qué vertiente del budismo? Gracias, Romina. Venga. No, no, no. Ven, Romina, ya está muy bien. Sí, ya. No, ¿por qué? Hay programas de talento, Romina, para todo esto. Nosotros estamos en otra cosa. Sí. Oye, Romina. Por favor. Un casting para Romina. Rafa, ¿qué es lo que te pareció? Están inteligente. Estupenda, amorosa. Sí. La importación de vos un poquito extraña. La importación de vos un poquito extraña. Hace tiempo que no escuchabas algo tan, digamos, una información tan clara, ¿no? Sí. Sobre un tema, una cosa increíble. Fue todo un tom. Vamos a ir a una nueva sección. Nuestra área económica, que se centra fundamentalmente en los flujos, tomando en cuenta quién está a cargo de todo esto, ha querido dar cuenta de la situación económica de Chile y el mundo. Y para eso han utilizado ciertas metáforas que podrían ser muy interesantes para todos ustedes que nos ven a esta hora a través de las pantallas de UCB. Estos son... Están los Parisi que no existen. Y nosotros somos los hermanos. Parece que para explicar los activos y los pasivos trajimos un travesti. No, mentira. Veanlo, por favor. Muy buenas noches. Cuando los pobres quieren más plata, se llaman demandas sociales. Cuando nosotros, los ricos, queremos más plata, se llama avaricia. ¿Eso es justo? No, ¿verdad? Muchos dicen que nosotros, los ricos, somos cerdos capitalistas, burgueses acomodados que tenemos miles de empleados sumidos en míseras condiciones de vida. Pero nosotros somos hombres de acción. Y tenemos muchas acciones de empresa. Exactamente. Nosotros somos los hermanos Parisi. Queremos ser un poco la contracara de los hermanos Parisi y mostrarles a ustedes que el sistema en realidad funciona de otra manera. Y es por eso que nosotros no hemos venido sino que de otro medio a mostrarles cómo infinitamente podemos ser más ricos o de otra manera también podemos aumentar las dudas sobre la economía y por eso nosotros tenemos una manera didáctica y entretenida de mostrarles a ustedes. Muy bien dicho, Sergio. Muchísimas gracias. Y para eso vamos a traer al modelo económico. O mejor dicho, la modelo económico. ¿Por qué? Porque nosotros, los ricos, también estamos a favor de la paridad de género. Que ingrese, por favor, la modelo económica. Señores, qué manera más didáctica, burda si ustedes lo quieren, pero eso no importa porque todos los días, a través de publicidades, ponemos mujeres en nuestros productos para distraer su atención y ustedes compren basura como monos babosos, ¿cierto? Exacto. Fijémonos en la modelo económica. ¿Qué dirías tú? Empecemos por arriba, ¿te parece? Muy bien. Ella tiene un problema de inflación. Pero no es un problema. ¿A vos te parece realmente que la inflación es mala o buena? ¿A usted en su casa la inflación le parece mala o buena? Yo creo que mala no es en realidad. Es buenísima. Es buenísima. Exactamente. Te felicito. Coincidimos con los hermanos Parisi. Exactamente. Además, hay otra cosa. Gente como Felipe Lamarca o los hermanos Parisi dicen que hay que repartir la teta del Estado. ¿Usted realmente achicaría esto? No. De ninguna manera. Muy pocos, ¿verdad? Por lo tanto, es absolutamente irrealizado. Justamente cuando más sube la inflación es Emma Marzo. Emma Marzo. Buenísimo. Cuando más... Lo dijo Sergio Nordetti, el nuevo, que nosotros los hermanos parece damos la cara. Él la dio el otro día. ¿Imperfecto? Y lo estamos haciendo. Y fíjense, repetime la frase porque me mató. Impla... Implamante, en realidad. Eh, buenísimo. Los ricos somos inflamantes, ¿por qué? Porque nos quemamos con la envidia ajena. Sentimos la culpa de los que no tienen, pero no es nuestro problema. Exacto. Fijémonos en lo siguiente. Veamos aquí, esto llamaríamos la caja de compensación. Ojo con la liquidez en todo caso. Pero lo que tenemos que, acá, ser absolutamente sinceros. Yo se la colocaría con un 200% de interés. ¿Quién no? ¿Sí o no? Yo diría un poco más. Esa, como hicimos en La Polar. 200% de interés. ¿Eso es malo, realmente? ¿Usted diría que no? No, para nada. Para nada, ¿verdad? Fíjense, además, acá también podemos hablar de la distribución de ingresos, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué le estás tomando el dedito? Porque es el índice económico. Bueno, ese es el meñique económico. Digamos que esto es el aparato estatal. ¿Estatal como lo dejó la concertación? No. Estatal como lo tiene Piñera. Sólido, absolutamente perfecto. En este momento está ocupado o fuera del área de Corberto. Pero acá tenemos que demostrar... Hay una cosa. ¿Se gasta parejo o no? Yo diría que sí, ¿ah? No. Porque ella es heterosexual. Brillante, nordés. No quiero decir que porque ella sea rubia, que se diga que tenga un poco de coeficiente intelectual, por no decir otra cosa, no sirva. Además, acá tenemos un ejemplo elocuente de lo que puede ser la pequeña y la mediana presa. Fíjense. Pequeña y mediana presa. Como la de nosotros, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Nosotros queremos hacer un desafío a los hermanos Parisi para la próxima semana. Ah, me gustó. Me gustó. Que vengan los hermanos Parisi, si son valientes realmente, porque se hacen mucho lo bueno. Si quieren ver la verdadera cara, como la queremos nosotros, de enfrentar... De enfrentar... Caras auténticas. Caras de verdad. Caras que dicen la verdad, Parisi. Claro. Enfrentar y ver el verdadero valor de la economía. A ver, ¿quién tiene la razón? ¿Quién son los que manejan... Exacto. Nos invitamos a que ellos, con la modelo económica y modelo económico, que ellos son bastante machistas, nos expliquen y nos refuten nuestras ideas y nuestras teorías. A ver si ellos tienen el mismo concepto que nosotros, de la inflación, de todo lo que hemos hablado hoy día. Porque de verdad, que les queremos hacer el desafío. Bueno, Rutica, una vueltita más, por favor, para mostrar con una metáfora absolutamente elocuente de lo que es el mercado en expansión. Es esto, justamente. Y queremos decir además a los Parisi, que nuestros ídolos son... Jan Bighi, Milton Friedman, Henry Kissinger y Rodrigo Danuso. Muy buenas noches. El desafío está lanzado y nosotros ahora... ¿Dónde vamos? Vamos a... Yo me la leí en la cuarta, que era más entretenida. Bueno, yo tenía The Economist, te lo tomo un poco. ¡Muy bien! Los Parisi, los Parisi, la versión, la contracara de los Parisi. Que vengan los Parisi, a demostrarnos... Todos se hacen los buenos. Está Camila Vallejo, a Giorgio Jacques. Ay, son todos buenos, les gusta el prójimo. Bueno, nosotros también, los empresarios, los millonarios, tenemos nuestras relaciones y actuamos de manera bien. Muy didáctico. Rafa, ¿qué te parece que es una misma metáfora con el cuerpo de una mujer? No, hay lecciones de economía que no había entendido, que no había llegado a comprender. Y hoy... Los cursos que repetiste cuando estudiábamos en la misma escuela. Exactamente, aquellos cursos que nunca entendí, hoy, vi la luz. ¡Bien, Rafael! Finalmente, porque Rafael, hay que explicarle con metáforas. Hay que agradecer a Nordetti también. Hay que agradecer a Nordetti. No, pero lo vamos a presentar, porque está acá. ¡Selgio Nordetti! ¡El hombre de la semana! ¡El hombre de la semana! ¡Nordetti, maestro! ¡Pasa, Nordetti, entra! ¿Yo? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás, Nordetti? ¿Bien? Excelente. Oye, nos dimos conecteado. Dilo, dilo a la cámara, dilo. ¿A quién dilo? ¿Marcelo Cachureo? ¡Ah, no! ¡Hola, Nordetti! Muy bien, metiste una a Nordetti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La pregunta que hay de cajón. ¿El don de Rafael? ¿Has estado con él antes? No, nunca. Pero bueno, increíble, ya lo conoces. Tengo la hora. para la llegada de Nordetti, me pusieron a tu lado. Entra. Entra. ¡Eva! ¡Eva! Sergio, bueno, la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cuándo te operan? Excelente pregunta. No, yo quiero decir la verdad. Ah, ¿no te has operado? Que era horrible, pero era muy feo. Ok. A ver, Nordetti, yo estoy medio perdido. ¿Cuándo? ¿Ya te operan? Sí, sí. Lo que pasa es que vamos así, que bruto, que quedó guapo a este cabrón, es lo que hay. Es lo que hay. Ahora, cuidado, un consejo, no sigas la carrera de Michael Jackson, que él, que él abusó, abusó del Demerol, que no es el nombre de un niño, sino de un medicamento, un somnífero con el que pasó muy mal. Yo, por suerte, me quedo con el rabotín y nada más. ¡El rabotín! ¡Adelante! Sí, sí. Sí, sí. Ya, pero tú en contra hay que quedaste mejor. ¿Qué? Eso no es importante. Ah, se operó a los chocleros, ¿no? Lo operó José Feliciano. Sí. El doctor José Feliciano operó a Nordetti. ¿Y los ojos? ¿Los ojos? ¿Los ojos? Porque operó Picasso. ¿Ya? Entre Picasso, Pablo Coelho... ¿En qué vino Coelho? ¡Pero sordo! ¡Marcona! Le operaron la cara, pero sigue siendo igual de friki, Armando, hablando las mismas estupideces de siempre. Hasta montañeras debo pastillándolas. Javi, 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 Javi. Espera. Sí, me puse un implante que caería al hueso. Es con la mía, pero bueno, me lo puse. No son la mía. Con la mía le hicieron parte de él. Javi. Yo creo que con la... Yo creo que la mentalidad está en lo que llevo adentro, porque por fuera vivo siendo la misma, guadro. Sergio, pero espérate un segundo. Javi, 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 Javi. Hola, hola. La Javi, espera. Espera un poco, gordo. Javi, tú acabas de plantear que te parece que quedó guapo con Nordetti. Tú tendrías así como una... ¿Te sentarías arriba adentro? Un tachango con Nordetti, así como, no sé, pagando una manda. Estoy pensando... Estoy pensando en algo, por la parte. ¿Se lo tocarías? ¿Puedes decir como que quemaría muchos karmas si lo hago? O sea, yo tengo la impresión que te metería en problemas, pero... ¿Qué te parece...? Podrías como... Es que yo no veo caras, veo corazones. ¡Uy! Yo no me voy a recorrer con todos los que era el todo vestido aquí, ¿eh? Sí, no, sí, está igual. Sergio, ¿te gustaría cumplir un sueño con Javi? Por ejemplo, ¿qué es lo que te gustaría...? Javi, disculpa, pero esto es televisión, ¿no? No, no, sí, yo feliz. Javi... ¿Cómo? Oye, un aplauso. ¿Cómo mentes? No, yo soy espontánea, es lo único que tengo. Bueno, digamos. Sí, no, sí, ya no hemos dado cuenta. No sé, no sé, no sé. Yo quiero pedir... No, no incomodemos a la Javiera, ¿para qué? Ponerla en una situación incómoda. Pero a mí me gustaría tener alguna situación incómoda con la señorita. ¡Vamos, vamos! Javier, ¿qué podemos hacer? Déjame darle un regalo. ¿Pero a qué te gustaría? ¡Un Bajos Instintos! ¡Un Bajos Instintos! ¡Papá, dale con esa obsesión! ¡Gordo, déjate! Está guardada para ti. No, pero preguntémosle a él. ¿A mí qué importa? A ver, yo quiero ser honesto. A mí me encanta la Javiera, tengo amigos que les gusta mucho la Javiera. Yo, aunque me reten en la casa, aunque me van a retar igual, me gustaría tener... ¿Quién te va a retar, tu mamá? No, mi corona. ¿En qué? A mí me gustaría... Mi polola. Aunque soy feo, tengo pareja. No, no, no. A nadie le falta a Dios. A nadie le falta a Dios. A mí me gustaría cumplir el deseo de por lo menos darle un piquito, aunque sea un piquito. ¡Sí! ¡Me estoy lleno, coge, no andrás! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡El juego del miedo! ¡El juego del miedo! ¡Fiel Factor! ¡El campeón de Fiel Factor! ¡El campeón de Fiel Factor! ¡El campeón de Fiel Factor! ¡Vamos, vamos! ¡Apulla, te puedo borrar, te apoyamos! ¡Te apoyamos! ¡A cámara! ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¿A cuál de las 69 de cámara? ¡A la 3! ¡Ninguno es tuyo! ¡Son dos de la luz! Silencio, lo que es querer un proyecto chiquillo. ¡Sí! Espera, espera, espera. Un apoyo moral. Un apoyo moral. ¡Gracias! ¡Gracias! Apoyo moral. Esto no es fácil. ¡Vamos, Javi! En el momento que me dijeron que yo iba a ser mucho más que una caravanita, siempre le creí. Bueno, que sea lento, por favor. Javida, ojo, que no sea muy fuerte porque está con el provisorio todavía. Cuidado, cuidado con que haces. ¡La pano en la espalda! ¡Vamos, vamos a bajarte el cielo aquí cómo va, ya! ¿Quieres hacerle un coche en este a los berries? Javiera, tómalo de la corbata para que sienta la... ¡El rojo no puede que lo paga! ¡Yo te lo pago! ¡Ah, ya! A ver, no puedo esperar. ¡Vamos, vamos, vamos! Un momento histórico. Va a tirar, va a tirar, va a tirar se acerca. ¡Sácale los lentes! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Circo. ¡Y bola! Oye, una aurora, una aurora. ¡Gol! 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 ¡Gol!